¡Bantera! ¡Bantera, por favor! ¡Ponte la mano del profesional! ¡Bantera! ¡Ponte la mano a Atá! ¡Ya hasta! ¡Ponte la mano a Atá! ¡Ponte la mano a Atá! ¿Ponte la mano a Atá? ¡Ponte la mano a Atá! ¡Vente! ¡Cómo se habla el profesional! ¡Feliz Navidad! ¿Qué te crees, señores? Delincuente mierda. Pago de mierda. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? En algún momento te voy a agarrar. En algún momento te voy a agarrar. Nada más en tu vida. Si no me ven la mamá los hipócritas. Nada más en tu vida. Pero soy caballero, pez idiota. Soy caballero. Te estoy saludando. Eso es lo que dicen los políticos. Infocresía. Esa clase de idiota apoyas tú. Esa clase de idiota quieres para tu empresa. ¿Ves entonces aquí? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá entonces? Yo soy de la casa, soy de la familia. Soy un recogido como tú. Yo no soy un recogido como tú. Pago de mierda. Yo no vine a tu conferencia. Yo vine a una reunión que tenía con el señor. Yo tenía una reunión que tenía con el señor. Idiota. Yo no vine a tu conferencia. Pago. Tú te metes en todos lados. Tú te metes en todos lados porque tú quieres. Aquí nadie te invita. Yo vine a una reunión y estoy en las mamitas. Hace tres años fui acá. Tú eres recién recogido. Eres nuevo. Lo que quieras. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Disculpen, señores. Ah, es de Maicelo por su pelea y todo lo demás. Yo no sabía nada de esta conferencia de pensión. O sea, ni siquiera la he provocado. Yo soy una de las personas que cree que los problemas se solucionan conversando. Y es lo que yo quise hacer. Pero bueno, pues, ya no lo puedo ni agarrar ni meterle otra bofetada porque al final me voy a poner de igual a igual. Está bien, la cuelera me gana. Por eso le he seguido a ver si lo puedo achapar o no lo puedo achapar. Ya, ahora que estoy más calmado, ya, no puedo hacer otra cosa que irme. Agachar la cabeza e irme. Si te pides culpas alguna vez. La única forma de disculparme con él será en el ring, pues. Así, como varón. Así no dice que es boxeador. No dice que es buen peleador. No dice que es el mejor boxeador del mundo. Se dice ser el mejor boxeador del Perú. Ya, pues, ¿por qué no nos subimos al ring como caballeros? No dice que es un buen boxeador. Entonces, de boxeador a boxeador, pues. Ya, y el que gana se da la mano. Así, así se solucionan las cosas. No bofeteando ni corriéndose. O sea, bofetea y esconde la mano. Se corre, se corre, se corre, se corre. Para que no lo chape. Pero espérate que el día en que lo chape, se va a olvidar de que es boxeador. Que es un buen boxeador. ¿Por qué la diferencia? Porque yo siempre he dicho, nunca me voy a cansar de decirlo. Para mí Mancello es un buen boxeador, pero como persona deja mucho que desear. Porque por culpa de él, todos los boxeadores son iguales. Por culpa de él, todos los boxeadores se visten iguales. Por culpa de él, todos los boxeadores hablan como él. Y no es así. Hay boxeadores que tienen educación, hay porteros que tienen educación, que estudian, que trabajan. Que le sacan el ancho para ser mejores personas. Pero para mí, persona, él no es. Por eso es el boxeador, nada más. Por eso es el acercado, de alguna manera. Pero como te digo, como te digo, yo me he acercado a darle la mano. Yo no me he acercado a bofetearlo, ni a pegarle, ni a soltarle. Solo le daría la mano de nuevo a un ring. Sí, en la única forma. Gracias. En la única forma. Las cosas las tomas de quien viene. Yo peleo en los Estados Unidos. ¿El resto dónde? Estados Unidos es la meca del boxeo. Europa es la meca del fútbol. Entonces, pongamos una balanza en las cosas. Estoy muy enfocado en volver a pelear en los Estados Unidos. No me fui bien en la última pelea. Esta última pelea sí, pero no estoy contento aún. Aún necesito buscar grandes peleas. Aún tengo un contrato con Topra, que es la compañía más importante de boxeo en el mundo. Y quiero aprovecharlo. Quiero hacer peleas en los Estados Unidos. Después, ¿quién sabe? En verdad, ¿quién sabe? Yo no voy a escupir al cielo diciendo que no voy a volver de esta. Yo peleo con cualquiera, pero ahorita quiero llegar al título mundial. Y quiero el apoyo de los peruanos, como lo tuve en Surquillo. La municipalidad de Surquillo, como la tuve con Unión Athletic, que venía apoyándome. Y las otras marcas de empresas prestigiosas, de renombre, multinacionales. No se metieron, pero mira, esta empresa peruana, apoyando a un peruano.